...de Colón, ayer el equipo del Real Sociedad empató con el Olimpia que llegó a este partido sin 13 jugadores titulares de su equipo ahí estaba don Jorge Luis Pinto en este palco que tienen cómodamente las autoridades del equipo de la Real Sociedad y el partido en el primer tiempo no me gustó, no fue un partido de fuerza los dos equipos, bueno, Olimpia estaba con un cuadro el equipo de segunda, como le llaman ellos, aunque cuando es todo un gran equipo con el Bairelis, con Noel Valladares, imagínese usted un equipo de segunda en el primer tiempo esta fue la única jugada que pudo realizar el equipo de el Real Sociedad y luego esta llegada en este cabezazo precisamente ya se sentían pasos grandes en el marco del guardameta pero aquí viene el gol, un centro, los defensores se van en blanco Danilo Tobías detiene de pecho, acomoda y mete la pelota al minuto 49 para poner el marcador de uno por cero a favor del equipo de la Real Sociedad esto era en el arranque del segundo tiempo Olimpia reacciona y esa reacción de Olimpia es instantánea y lo cual también es lógico por el momento apremiante del partido y logra el empate de forma rápida al minuto 56 con este contrarremate, luego con todo le llega a Albert Edis cuando el defensor pretende sacar la pelota de chilena ahí no había espacio para eso y dejarle el balón suelto al atacante seiveño Albert Edis era realmente impresionante, era un suicidio básicamente ahí está como le debía la pelota para mi error del guardameta Donaldo Morales que en primera instancia debió haber tomado la pelota ayer Donaldo tuvo muchos problemas en asegurar el balón luego el partido se va diluyendo y el equipo de la Real Sociedad prueba con este disparo a larga distancia precisamente de Licona la pelota se iba sobre el horizontal, el balón en una línea tremenda pero no iba con dirección al marco, el final del juego escuchemos las palabras de los técnicos que hablan salir conforme